Música Hermano Puertas, en mi iglesia hicieron actividad en Semana Radical. Yo no estuve de acuerdo, por lo tanto no asistí. Y mi pastor me puso en disciplina. ¿Hice mal en no respaldar una actividad que está prohibida por las leyes y por nuestra dirección nacional? Usted hizo bien, el pastor hizo mal y debe arrepentirse. Si no lo castigan las leyes y no lo castigan sus superiores religiosos, el Señor no lo va a apelar. Porque la Biblia dice, sométase cada uno a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión... Ninguna religión...